Desafiando al Chirripo, MTB 2020 se acerca, una competencia pedalística de primer nivel que tendrá lugar en febrero. Respetando e incentivando el ciclismo, eso es lo que buscamos. Buscamos principalmente también la parte comercial, que las empresas de Pérez de León se respaldan, de vivo buscando el comercio y el ciclismo en Pérez de León. Es una prueba de montaña, principalmente nace en Buenos Aires, llega en Pérez de León, se va a desarrollar en el, su llegada es en el Hotel del Sur, se va a desarrollar el 15 y el 16 de febrero del 2020. Esta edición 2020 tendrá dos etapas y las inscripciones están abiertas para todos los que quieran enfrentar un gran desafío sobre la bicicleta. Son dos, una inicia en Buenos Aires y la otra llega al Hotel del Sur y la otra nace, vuelve a iniciar en el Hotel del Sur el 16, abarca comunidades en Rivas y va hasta las faldas del Cerro de Chirripo y regresa de nuevo. Viva el desafiando al Chirripo MTB 2020.